¿Cómo fue cuando te dijo, estoy embarazada? Yo tenía 23 años. Y la verdad es que nos llevamos muy mal. No nos llevamos nada bien. Y cuando me dice, estoy embarazada, yo sentí que se me acabó el mundo. Dije, mi carrera, mis sueños, todo, hasta que llegaron. Se acabaron. Y me apaniqué. Y le dije, no, no quiero, no quiero ser papá. Y entonces ella me dijo, vete, no quiero volverte a ver, yo voy a tener a mi hija, no quiero ser nada de ti. Y yo le decía, pero a ver, yo no quiero tener un hijo, yo no quiero que ande un hijo mío por ahí, o sea, no quiero ser papá. Y yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí, nos peleamos todavía aún más, acabamos separándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació, intentamos medio regresar, porque no quería yo dejar, o sea, yo tenía muy claro que no quería dejar un hijo o una hija por ahí regado. Yo quería serme responsable. Y regresé, pero no tenía yo en qué carme muerto. Era estudiante, estaba yo estudiando cine, en la escuela de cine. Mis papás me mantenían, vivía yo con mis papás. No tenía la menor idea de qué era trabajar. ¿Te dijiste a tus papás, estaba embarazada, Gaby? Sí. Y se pusieron muy mal. Mi papá sobre todo. Mi papá casi, casi nos dejamos de hablar. Y mi mamá como que lo entendió mejor, pero pues tampoco estaba de acuerdo. Y me acabé yendo a vivir con ella. Un tiempo. Lo intentamos, pero no funcionó. Aislin, independientemente, es una mujer muy linda. Estaba tan bonita de chiquita. Era una preciosidad. Y obviamente ha sido mi mejor maestra, Aislin. Y la cosa más maravillosa que me ha pasado. De hecho, en la película de No aceptan devoluciones, la película se llamaba No aceptan devoluciones, y había una frase que decía, eres lo mejor que no quería que... Eres lo mejor que no quería que me pasara. Eres lo mejor que no quería que me pasara. Esa frase es mía. Yo se las di porque la quería poner en la película. Porque era una especie de homenaje a Aislin. Porque siempre me sentí culpable. Y nunca se lo he ocultado. De esta historia de que me agarró muy chavito. Yo no entendía lo que era la paternidad y me espanté. Y no quería ser papá. Pero Aislin se convirtió en lo mejor que no quería que me pasara. ¡Wow! Uno me mandó a trabajar desde muy chavito. Y entonces yo, para lograr mantener a Aislin, y para lograr sacar algo de dinero, trabajé de limpia parabrisas. ¿Cómo crees? No sabía eso. Sí, trabajé muy poco tiempo porque no era bueno. O sea, realmente intenté y le hacía una desgracia con los parabrisas. Y luego... ¿En una esquina? En una esquina. En Insurgentes. En Insurgentes y Visión del Norte. Ahí estuve un tiempo. Luego lo dejé porque la verdad es que no sacaba muy buena lana y no era bueno para limpiar los parabrisas. Y empecé a pedir trabajo de mesero. Y ahí me fue muy bien. Como que mesero sí dije, ah, aquí es lo mío. Entonces trabajaba yo de mesero. Pero me acuerdo que en ese entonces de repente salía una que otra novela y una vez en una fiesta... Porque era yo mesero de fiestas particulares, no de restaurante. Era mesero de fiestas particulares. ¿Otro nivel? ¡Otro nivel! No, no. Y entonces me acuerdo que en una fiesta particular de repente me dice una señora... ¿Qué tal eres el hijo de doña Silvia Herbés? Y puta, se me cayó la cara de vergüenza. No sé por qué, pero me dio vergüenza de que... Y yo, este, sí, sí, sí. ¿Y qué haces trabajando aquí de mesero? Y yo, no, este... Estoy, este... Es para un papel de una telenovela. Entonces como que yo voy a ser actor con mi mamá, entonces me estoy preparando para una... Ay, no me digas, sí, pero nadie debe saber. ¡Shh! Y en toda la fiesta la señora era... ¡Eugenio! ¡Guau! O sea, estaba yo ganándome la lana para mi hija. Pero trabajé de mesero un buen... Ahí sí fueron como seis o ocho meses. Y este... Y ya, y luego, pues, o sea, como pude, fui saliendo adelante poco a poco, pero sí fue un inicio muy duro para mí el tener a mi hija. Me cambió la vida por completo. Y después con esa Silvana Torres. Y luego conozco a la mamá de Badir. Fue una relación como de tres años. Somos las personas más opuestas que puedas imaginarte. Las más opuestas. Y la verdad es que me enamoré cañón. Porque yo era... Yo me enamoraba del amor. Yo era de los que... Aunque no tengamos nada que ver, aunque nada... Pero, ay, pero... El amor lo puede todo y la voy a cambiar. Y ahí andaba... Andaba yo con las que no había... Ni por dónde. Ahí caía yo. Que yo había... Me di cuenta también. Dije, aquí no hay futuro. No había... No, 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 no. Ya habíamos terminado. Porque llegó un momento en que dije, no, esto ya no hay nada. Y en la última terminada... Se dejó de cuidar. Y se embaraza. Estás potentón, ¿no? No, no, sí, sí. O sea... Yo me estoy haciendo para acá. Te fijas. Jordi, yo tengo... Te lo juro. Soy, o bueno, o era... Hiper fértil. O sea, sí era yo de lo que te saludaba de mano y ya te dejaba embarazada. Te lo juro. ¿Te hiciste alguna vez una espermato-biosopía? Sí, sí, sí. ¿Un conteo? Sí, sí, estaba. ¿Y cabrón? Muy cabrón. ¿Cabrón? ¿Cabrón? Sí, 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 sí. Sí, o sea, mis espermas eran rambos, güey. O sea, contra... O sea, los soltaba y como perros así... Veían el condón y lo rompían. Veían el dispositivo, el dewey. Y se lo metían y... Y peleaban y llegaban cuatro y se madreaban entre ellos y uno lo fecundaba. O sea, sí era... Pues, ¿cómo no, güey? Después de 12 años de estar echando agua fría, chingas hasta... En algún momento esos cabrones querían salir y decían... O sea, güey, después de todas las novias de no te quiero desgraciar, y hasta me daban... Uy, espérate, güey. O sea, ¿cuántos años de las novias que nada de nada y luego el agua fría? O sea, pues ellas salieron con todo como perros. Oye, ¿nace Badir? Ya evidentemente estás en otra posición, en otro momento. ¿Ya existía de vez en cuando? Cuando nace Badir, empezaba... No, no existe todavía de vez en cuando. Empezaba yo a hacer mi show de centro nocturno y empezaba yo a ganar dinero. Ok. Cuando nace Badir, y antes de todo eso, yo no tenía en qué caerme muerto. Andaba yo en pecero, no me alcanzaba ni para el taxi. O sea, apenas tenía yo para pagar la renta. Trabajaba yo en Anabel, empezaba yo a hacer cosas que en Anabel. Me pagaban lo de la ANDA, estoy en acuerdo, eran 200 pesos a la semana. Era el salario de la ANDA y era todo lo que ganaba. Ok. Y nada más, y como era programa semanal, eran 800 pesos al mes. Madre santa, si era muy poco para tener pues dos hijos en ese momento ya. Ajá. Estaba cañón. ¿Y cómo conoces a Victoria Rufo? Porque trabajando con Anabel, un día me dice Anabel, oye, flaquito, alguien está preguntando por ti. Y yo, ¿Quién? Victoria Rufo. Y yo, ¿La actriz? ¿La actriz? ¿La que llora? Sí. Ella. Y yo, ¿Pero por mí? Y yo, entonces, la verdad es que no, no era alguien que me gustara que yo dijera, ay, no, pero cuando te dicen, oye, le gustas a Fulner, como que dices, chinga, como que paras la antenita. Claro. Y entonces, mi mamá estaba haciendo una novela Simplemente María, o ¿cómo se llama? Sí, Simplemente María. Con ella. Entonces, me dice mi mamá, a los pocos días, oye, hijo, ¿sabes quién está preguntando por ti? ¿Quién, mamá? Victoria Rufo. Ay, chinga, pero mamá, me dijo lo mismo Anabel. Ah, pues está preguntando por ti. Y yo dije, ¿será? Entonces, le dije a mi mamá, pues, ¿dónde te voy a ir a visitar al foro? ¿No? Para ver si es cierto que no. Entonces, voy a visitar a mi mamá al foro. Dice que, hola mamá, ¿cómo estás? Y me la encuentro, y me dice, ay, pásale a mi camerino. Pásale a mi camerino para platicar. ¿Para platicar? No, no, para platicar nada más. Entonces, ya pasé a platicar, hola, ¿cómo estás? Y a ver cuándo salimos. Anyway, el caso es que, me quedo de ver con ella, a ver qué día salimos, qué sé yo. Imagínate, yo en ese entonces, todavía te digo, estaba con los ochocientos pesos mensuales. Con dos hijos. Con dos hijos, y era la reina de las telenovelas. Ya, estalizando y la chingada. Entonces, agarro y le digo, pues, ok, vamos a comer algo. ¿Dónde nos vemos? En mi departamento, y de ahí salimos. Me da la dirección, en las lomas, un penthouse de dos pisos. O sea, yo estaba cargada. Ay, cargadísima. Y entonces, llego yo, ya sabes, en mi pecero, porque andaba yo en pecero, me voy a ir siempre en pecero. Llego en mi pecero, me bajo, me tengo que bajar, camino, llego. ¿A dónde vamos? No, pues, hay un restaurante aquí, a dos cuadras, vamos ahí. Llego al restaurante, yo no tenía ni tarjeta de crédito, Jordi. No tenía tarjeta de crédito, traía puro efectivo. Y traía mis... No tenías una tarjeta. No tenía tarjeta. No existía en mi mundo, porque no tenía, ni crédito tenía, ni una cuenta de ahorros tenía. Nada. Entonces agarro, nos sentamos, empieza a pedir, ahí empieza, tráiganos unas entradas. Un restaurante italiano que está ahí sobre Palmas. ¿Todavía está? No, creo que ya no. Estaba el Bips de Palmas, y ahí juntito había un restaurante italiano. Ajá. A ese, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Tráiganos unas entradas, tráiganos este, el otro, y ahí pide como tres o cuatro entradas. Madres. Y yo, madres, y veo los precios, y yo así de... Y me dice, ¿y qué? ¿Tú qué vas a crear algo de agua? No, ahorita con... Con las entradas, ahorita... Es que comí mucho. Comí mucho, ahorita estoy bien. Y de tomar... Ah, no, es que no tomo. Eso sí, era muy claro yo, muy estricto, no tomo. Y ella sí se pidió sus tequilas y todo. Entonces yo empecé a sacar las cuentas. A la hora que llega la cuenta, Jordi... O sea, tú estabas viendo los precios en el menú. Yo no lo veía los precios y haciendo las cuentas y la chinga. A la hora que llega la cuenta, me doy cuenta, me voy al baño y saco mis billetitos y empiezo, puta madre, me alcanza a penitas y ni pa' propina. Entonces voy con los meseros y digo, oiga, perdóneme, no traigo para la propina, nada más traigo pa' pagar la cuenta, pero le juro que le traigo la propina sí, sí, no se preocupe, está bien. Entonces le pago, me quedo en ceros, Jordi, no tenía ni para regresarme, así de los últimos centavos se los di. Me regreso a la mesa, ay, pues qué padre, sí, qué bueno, este, eh, ¿y tu carro? Y yo, no tenía carro, no tenía carro, andaba yo en P0, pero me dio pena decirle que no tenía carro. Entonces no tenías tarjeta. No tenía tarjeta. Y tu carro, le digo, ay, este, se descompuso, está en el mecánico ahorita, entonces ahorita no, 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 ah, pues andas en taxi, sí, 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 más básicamente. Ah, pues te dejo aquí, hay un sitio, aquí en la esquina, ahí te dejo en el sitio. sí, ok, 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 me lleva, me bajo de su coche, me subo al taxi, y ella ahí parada junto al taxi, ¿no? entonces yo, me subo al taxi, cierro la puerta, ¿no? Cierro la puerta, le digo, hasta luego, y me dice el del taxi, ¿a dónde le llevo, joven? Y yo, ahorita le digo, no se arranque, espérenme tantito, ahorita le digo, pero así te lo juro, así me acuerdo, pero es así de, no se arranque, joven, ahorita le digo, ahorita le digo, Dios, no, ya, y se arranca, cuando se arranque, le digo, perdón, joven, es que, me tengo que, me dio pena hasta decirle que no tenía dinero, le digo, aguánteme tantito, porque, espérenme tantito, ahorita vengo, me bajo del taxi, y corro, y empiezo, este es real, historia real, me bajé, fui a la esquina de Periférico, cuando es que, empecé a talonear, así de, oiga, no tiene que me preste para una llamada telefónica, pedí dinero para una, para hacer una llamada, le llamé a un amigo, para que me fuera a recoger, porque no tenía, ni para regresar en el pecero, no juegues, y dije, esta mujer está, fuera de mis ligas, no hay manera, de que yo salga con ella, no hay manera, y luego, y no salí con ella, pasó un año, pero férame, y como, luego te volvió a buscar, no, y luego me lo voy a buscar, no, no, pero, o sea, después de la cena, después de la cena, te volvió a buscar, te hiciste lo interesante, no, no, pues me desaparecí, me le desaparecí, le fui dando largas, igual, yo creo que empezó a salir con otro güey, que se yo, pero durante casi un año, no nos vimos, y no pasó nada, me la vuelvo a encontrar, un año después, y ahí si ya, como que, vuelve a decirme, ¿qué pasó? ya nunca me hablaste, y ahí, empezaba yo, por primera vez, a ganar dinero, con mi show, ok, de centro nocturno, y ahí si ya tenías, y ahí me empieza a ir bien, y ahí empiezo a comprar mi primer coche, de hecho, el primer coche que compré, lo compré para poder salir con Victoria Rufo, ¿cómo crees? ¿en serio? todos mis ahorros ahí, le dije, tengo que pasar por ahí en un coche, y ahí me dije, tengo que pasar por ahí en un coche,